¿Cuál es el trasplante cardíaco para un paciente? Cuando consideramos el trasplante cardíaco para un paciente es porque su corazón está muy debilitado, porque o ha tenido un infarto, o tiene un problema de válvulas, otro tipo de problemas que les ha llevado a una situación muy avanzada en el que el corazón no tiene la fuerza suficiente que les hace que esté su vida muy limitada a mínimos esfuerzos o que tengan realmente que estén reingresando continuamente. Su corazón realmente está tan disfuncionante pues que no se puede mejorar ya ni con intervención, ni con medicinas, ni con hábitos de vida y entonces hay que pensar en un trasplante. Cuando finalmente consideramos que un paciente sí que debe ir para trasplante lo que hacemos es, realmente hacemos una batería de pruebas y una vez que todo esto está completo se presenta a todas estas exploraciones el caso completo ante el comité de trasplante en el que participamos cardiólogos, cirujanos, enfermería, psicología, psiquiatría, asistente social y hacemos una revisión completa de ese paciente para ver si sería un paciente posible para trasplante y una vez que se ha aceptado por todos entra en la lista activa de espera de trasplante y esperará en un tiempo que es difícil de calcular dependiendo de varios factores, del grupo sanguíneo, de otras personas que estén en la lista de espera antes que él y en la gravedad que tenga también, la necesidad que tenga del trasplante esperará un tiempo que puede variar entre pocas semanas y más de un año en algunos casos. Una vez que ya ha entrado en la lista de espera este paciente, realmente el paciente está siempre con nosotros o nosotros estamos siempre con el paciente porque lo iremos viendo como mínimo una vez al mes. Desde hace pocos años estamos además haciendo un sistema de prehabilitación en el cual les hacemos un ejercicio, hacer un ejercicio controlado con fisioterapia y con médicos presentes para que se refuercen su estado físico, están acompañados también durante ese tiempo, vienen dos veces por semana aquí al hospital donde tenemos un programa así establecido en el que también les ayudamos a esperar un poquito con mejores condiciones e intentar ayudarles a manejar lo que es la ansiedad de este momento, que es un poquito duro porque puede ser largo. Y entonces tienen que estar siempre disponibles por teléfono porque la llamada puede ser en cualquier momento, por la mañana, de madrugada, fin de semana. Entonces es un momento muy emocionante para ellos y para nosotros también, evidentemente. Es una cirugía cardíaca compleja que requiere una esternotomía media, conectar el corazón antiguo a una máquina que hace de corazón y de pulmón, entonces sacamos el corazón antiguo que no funciona y reimplantamos el corazón nuevo. Una vez el corazón nuevo está reperfundido y vuelve a funcionar bien, desconectamos al paciente de la circulación extracorpórea y ya sigue el proceso como una cirugía cardíaca normal, drenajes y cierre external. En total, viendo todo bien, suele durar unas seis horas. Después de la intervención, el paciente llegará a la unidad de cuidados intensivos. Siempre se intenta extubar al paciente y despertarlo de forma precoz en las primeras 24 horas. Es importante también que todo personal o familiar que vaya a entrar al box tenga un aislamiento debido a la inmunosupresión que llevará el paciente, en el cual se tendrán que colocar mascarilla, guantes y bata. Intentamos también movilizarlos, sentarlos en la silla y que empiecen a caminar también de forma precoz, igual que la ingesta. Como va a llevar una inmunosupresión de por vida, la medicación inmunosupresora es muy importante, que la tome siempre, que tenga claro que a veces se van a modificar las dosis y que ha de saber manipularla y saber qué dosis ha de tomar. Y debido precisamente a la inmunosupresión, también tiene que intentar evitar al máximo posible las infecciones. Con lo cual siempre ha de seguir una higiene bastante estricta. En el sentido de los alimentos bien lavados, sobre todo los crudos, intentar evitar comer proteína cruda, como la carne, el pescado, etc. Y sobre todo es importante el lavado de manos, si tocan un animal, si tocan la tierra, si están en contacto con niños, etc. Es importante que se laven las manos. Que no se rinda. Que a veces parece una carrera de vallas y además de las largas, pero que no se rinda. Que se van saltando, que la oferta llega y que la recuperación suele ser buena. Sobre todo eso, que tenga esperanza y que no se rinda. Gracias. 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 Gracias.